Leonas, leones, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estamos empezando una nueva miniserie de vídeos, como comenté en el vídeo la semana pasada, que si no habéis visto lo podéis ver por aquí arriba. Antes de empezar con la miniserie de Medicina 101, quiero hacer un pequeño disclaimer porque quiero dejar varias cosas claras. Primer punto, serán 10 vídeos en total, cuyos tópicos se iréis descubriendo poco a poco. La mejor opción será ver los vídeos en orden de cómo los vaya sacando, ya que iremos cada vez complicando más la cosa. Segundo punto, los vídeos en ningún momento buscan desbancar ni apartar el estudio de la persona. Son vídeos puramente de entretenimiento y que si os sirven de repaso, pues mejor que mejor. Estudiad bien la materia de Biología en Bachillerato y así os aseguraréis un buen resultado en el examen. Tercer punto, no voy a poder subir los 10 vídeos antes de las pruebas de acceso a la universidad. He estado calculando y teóricamente acabaremos la miniserie a finales de junio. El tema es que no dejaré de lado las otras series de vídeos que tengo en el canal, como por ejemplo de Noticias Médicas, y de hecho es posible que haya algún vídeo sorpresa mientras voy sacando esta miniserie de vídeos, así que si no estáis suscritos, dale ahora mismo al botón de suscripción y dale a la campanilla para que os llegue las notificaciones. Cuarto punto que queda aclarar, veo que últimamente algunas personas me estáis dejando en los comentarios que parece que estoy tomando mucha inspiración del canal de divulgación científica dot csv de amigo Carlos Santana. Quiero decir que no es verdad, realmente, bueno, parece ser que igual coincidimos en el estilo, pero bueno, realmente no es que me vaya a casa de ningún chico ni que tenga la decoración parecida para quererme parecer más a él. Y el último punto, que espero que os gusten mucho los vídeos y que esto empiece ya. En este primer capítulo de Medicina 101 hablaremos de qué consideramos como materia viva y cómo hacemos para estudiarla. La materia viva es aquella de la que están formados los seres vivos. ¿Un ajo en árbol o una zanca de pollo también? Sí, aunque eso sería materia muerta, pero que una vez estuvo viva. Realmente lo opuesto a materia viva es materia no viva, como por ejemplo una roca. Una de las principales diferencias es que la materia viva sigue creciendo hasta el tamaño delimitada por su especie. La materia no viva, no. Si no me creéis podéis hacer un experimento, os vais a un parque, cogéis una roca y os quedáis observándola durante 24 horas. Si veis que crece algo me lo podéis dejar aquí en los comentarios y os daré 500.000 millones de yens. O no. Esto que acabamos de explicar puede parecer muy sencillo de entender, pero tranquilos, iremos escalando poco a poco. Tras años y años observando nuestro universo hemos descubierto algo importante. Todo el universo conocido está formado por los mismos elementos químicos, agrupados en diferentes proporciones. Y como nosotros formamos parte del universo, también nosotros estamos formados por esos elementos químicos. De todos estos elementos nos centraremos en los bioelementos, o también conocidos como elementos biogénicos, que son aquellos que forman parte de los seres vivos. Normalmente los médicos solemos clasificarlos según su abundancia en el cuerpo. Tenemos primero los bioelementos mayoritarios, que son aquellos que están siempre presentes en la materia viva. Este grupo a su vez se divide en bioelementos primarios y bioelementos secundarios. El grupo de bioelementos primarios lo forman carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. Y estos son los que van a constituir la materia viva formando biomoléculas. También tenemos a los bioelementos secundarios. Los representantes de este grupo son magnesio, calcio, potasio, sodio y cloro. Elementos menos abundantes, pero aún así cruciales para el normal desarrollo de la vida. Aquí ahora como dato curioso y algo aplicado a la medicina, sabíais que tener mucho potasio en sangre, una condición que los médicos llamamos hiperpotasemia, puede incluso causarte arritmias cardíacas. Mantén el potasio a raya. Sigamos con los bioelementos. Tenemos después a los oligoelementos esenciales. Oligos viene del griego antiguo y significa poco, por lo que, como su nombre indica, los oligoelementos esenciales son elementos que se encuentran en pocas cantidades, pero son también cruciales para la vida. Estos son hierro, manganeso, cobre, zinc, flúor, yodo, boro, silicio, vanadio, cromo, cobalto, serenium, olibdeno y estaño. Y ya por último tenemos los oligoelementos no esenciales, que lo forman algunos elementos del resto de elementos químicos. Estos no son cruciales para la vida, pero están actualmente en estudio para valorar su efecto en el cuerpo humano. Ojo, cuidado, porque hay algunos que son tóxicos para nosotros, como el plomo, el mercurio y el aluminio. Aunque de todo lo que os acabo de contar, nos tenemos que quedar sobre todo con el carbono. No porque sea el más importante, sino porque sus características atómicas permiten formar largas cadenas carbonadas que muchas biomoléculas utilizan como esqueleto. De hecho, ya como curiosidad, si tenemos un paciente de unos 70 kilos de masa, ya que el peso sería la fuerza con la que el planeta en el que nos encontremos nos atrae, aunque bueno, esto voy a dejarse a los físicos ya que aquí hemos venido a hablar de medicina, si tenemos, como decíamos antes, a un paciente de 70 kilos de masa, se estima que unos 16 kilos estarían formados por carbono. Ya que tenemos más o menos claro de qué estamos formando los seres vivos, vamos a ver cómo estudiamos exactamente nuestra composición. Cuando queremos estudiar los seres vivos tenemos varias maneras de hacerlo, desde estudios de comportamiento de diferentes poblaciones hasta estudios de partes del cuerpo o recuento de minerales en sangre u orina. Pero hoy vamos a centrarnos en los más utilizados en la medicina general, y con esto me refiero a que dejaremos de lado los estudios de campo con grandes muestras de quienes se encargarían los médicos preventivistas. Hablaremos entonces de los estudios de laboratorio. Estos se dividen fundamentalmente en dos grupos, los que utilizan un examen visual y los que utilizan un examen de componentes. Los exámenes visuales son los que realizaremos sin alterar la composición y separar los diferentes fragmentos que formen nuestro objeto a estudiar. Serán entonces, por llamarlo de alguna manera más sencilla, aquellos que podremos ver a simple vista, teniendo la posibilidad, claro está, de usar diferentes lentes que magnifiquen la muestra. El examen de componentes consistirá en diferentes métodos físicos y químicos que utilizaremos para separar la materia y entender sobre todo la composición. Entonces, vamos a darle caña a lo que es el examen visual. Para no salir de la dinámica del canal, vamos a ir de lo microscó... Bueno, sabéis que os digo hoy a lo loco. Vamos a ir de lo macroscópico a lo microscópico. La manera de análisis macroscópica la estáis utilizando a vosotros ahora mismo al ver este vídeo. Es decir, a simple vista. Y también es la manera que tenemos los médicos de analizar por primera vez a un paciente en los primeros segundos de la consulta. ¿Anda bien o está cojeando? ¿Está sangrando o no? ¿Tiene alguna mancha en la piel que llame la atención? Es muy importante entrenar bien esta técnica ya que muchas veces necesitamos hacer un diagnóstico rápido y no tenemos tiempo para pedir pruebas. Y una vez que hemos dejado esto claro, saltemos al mundo anterior. Hablemos ahora de los microscopios. Un microscopio es una herramienta que nos permite magnificar la muestra que tenemos delante. Vamos, una lupa enorme. El más utilizado es el microscopio óptico compuesto, que podéis ver ahora mismo en pantalla. Aquí podemos obtener un trozo de piel para entender bien su estructura o, por ejemplo, un parásito para asegurarnos que hemos diagnosticado bien la infección. Y es ahora cuando empieza lo guay. Si queremos ver algunas cosas de manera más específica, podemos utilizar trucos o técnicas de laboratorio para que algunas partes que nos interesan brillen más que otras. Tenemos por ejemplo el microscopio de campo claro, para observar tejidos musculares y valorar daños. Después tenemos el microscopio de campo oscuro, que es especialmente útil para visualizar partes de la célula como el citoplasma celular. ¿Y qué es eso del citoplasma celular? Pues no os preocupéis porque en un próximo vídeo hablaremos denidamente sobre ello. El microscopio de contraste de fases es especialmente útil para ver células vivas ya que nos permite observarlas sin colorear. Y por último hablaremos del microscopio de fluorescencia para ver estructuras que sean fluorescentes como la vitamina A y el microscopio de polarización para observar sobre todo organizaciones cristalinas, como cristales DNA de más. Quiero hacer hincapié en que los microscopios que acabamos de mencionar son los típicos microscopios que nos imaginamos, con su pie, sus dos oculares, sus objetivos y su revólver. Y ahora los más potentes, los microscopios electrónicos. Para iluminar la muestra de estos utilizan una fuente de radiación que es una de electrones procedentes del calentamiento de un filamento de tungsteno. Pero de esto ya hablamos en un vídeo cuando Javi Santalaya y yo hablamos de cómo se producen las radiografías, que si no lo habéis visto aquí os dejo unos pequeños instantes para que le echéis un vistazo al vídeo y podáis echar un vistazo más adelante en el link que os voy a dejar por aquí arriba. Electromagnética, un tipo de luz. Luz que está más allá del ultravioleta y un poco antes de los rayos gamma en el espectro electromagnético. Hablamos por lo tanto de radiación muy energética. Podemos decir que los rayos X son algo así como luz de alta energía. Tendremos por una parte el microscopio electrónico de transmisión con el que obtendremos imágenes de cortes de estructuras con una gran definición, como por ejemplo de este linfocito. Y por otra parte tenemos el microscopio electrónico de barrido, con el que obtendremos imágenes con mucha definición pero sin ser cortes, es decir, la estructura tal y como es, como por ejemplo de estas células sanguíneas. De hecho, si os interesa todo este tema del nanomundo y de las cosas pequeñas, echad un vistazo al canal de mi compañera Ana, se llama Size Matters y es una nueva compañera en escenio y tiene un canal que mola muchísimo. Echadle un vistazo porque seguramente os gustará. Y para finalizar el vídeo de hoy cerraremos con el análisis de los componentes de la materia viva. Aquí realmente podría pasarme tres vídeos hablando, pero creo que vamos a hacer un listado rápido, los voy a mencionar por arriba porque intentaba no hacer un vídeo demasiado denso para ser el primer vídeo de esta miniserie y me parece que no lo estoy consiguiendo. ¿No? ¿Tú qué opinas? ¿Te puedo ir de mi casa ya? Ahora me voy, un segundito. El objetivo principal de analizar los componentes de la materia viva es poder separar los constituyentes celulares sin alterar su estructura. Sería difícil pero que paso a paso vamos afinando con las técnicas que tenemos. Destacaremos aquí el cultivo celular que es cuando hacemos crecer en una placa de petricolonias de, por ejemplo, bacterias para después poder estudiar qué antibiótico las mata. También hablaremos de los análisis químicos o dicho en otras palabras, todo lo que ocurrió desde que te sacan sangre hasta que obtienes tus resultados en papel. Y mencionaremos también la cromatografía, electroforesis, radiosótopos y ultracentrifugación, entre otros. Si os habéis quedado con más ganas de saber cómo funcionan algunas de las pruebas que utilizamos los médicos, os dejo por aquí un vídeo que hicimos Javi Santalayello hablando de cómo la antimateria se utiliza para salvar vidas. Y hasta aquí, leonas y leones, el primer capítulo de Medicina 101. Espero que os haya gustado, espero que no os haya parecido demasiado pesado, pero no os preocupéis porque a partir de ahora los siguientes capítulos van a molar bastante más. El tema es que sobre todo era muy importante que entendiésemos cómo está formado el ser vivo y desde entonces iremos escalando hasta llegar al clímax del conocimiento de la medicina básica. Muchas gracias a este caballero de aquí, Carlos de OTCSV, por prestarme su magnífico estudio localizado en una localización secreta que si me escribís un privado os lo diré. Y nada, como siempre os quiero pedir un poquito de feedback, que me digáis qué os parece, si os ha parecido muy denso o no muy denso. Si no estáis suscritos al canal ahora es un buen momento para darle a like y suscribíos y si os apetece dejarme algún comentario, pues dejádmelo, si no os escribís alpaca, ya sabéis. Y nada, nos vemos la semana que viene con más ciencia. Hasta entonces. Que la ciencia os acompañe. ¡Ah!